Hola amigos, hoy vamos a empezar con un tutorial, bueno, no sé si es un tutorial, pero vamos, básicamente se trata de... Me voy a construir un joystick arcade de bajo coste y tratando de que sea lo mejor posible. Yo tengo una particularidad y es que trabajo con Mac y no es fácil encontrar joysticks que me sirvan para utilizar MAME y los emuladores que yo uso normalmente en Mac. Y entonces os explico qué es lo que vamos a hacer. Básicamente de lo que se trata es... He conseguido un joystick que no está nada mal, que es este. Os lo pongo aquí para que lo veáis. Este joystick es muy barato y me ha costado como unos 20€, ¿de acuerdo? Y lo bueno que tiene es que es compatible, como podéis ver aquí abajo, con prácticamente cualquier consola. Aunque no aparece aquí reflejado el Mac, sí soporta el protocolo HID y Mac detecta todos los joysticks con este protocolo y no tiene ningún problema. El joystick, como os he dicho, me ha costado muy poquito, como, no sé, 25€. Y de lo que se trata es lo siguiente. Vamos a coger este joystick. El joystick no está mal, sí. Os lo voy a enseñar para que veáis. Es un joystick que viene con conectores USB y un conector de PlayStation 2. Y, bueno, el tamaño está perfecto. No está mal, nada mal. Como podéis ver aquí lo que os decía, tiene un conector de Play y un conector USB. Yo en realidad solo voy a utilizar el USB. Lo que haga un futuro posiblemente sea quitar este cable y ponerle un cable únicamente USB. Pero, bueno, por ahora lo dejaré como está. El joystick, bueno, no está mal, pero los componentes en absoluto son de calidad, ¿de acuerdo? Para nada son de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar el joystick, quitar los botones, desmontarlo todo y quedarnos solo con la circuitería, que es la que a mí realmente es lo que me interesa. Es posible que en un futuro también le ponga un vinilo aquí con un diseño un poquito a mi gusto, con algún motivo retro, no sé. Ya veremos, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de enseñaros cómo lo voy a hacer, también os voy a hablar un poquito de los distintos joysticks que hay, ¿de acuerdo? Yo, por ahora me he decantado por un joystick Samwa, es una marca muy conocida, es la que... la marca que utilizan las recreativas japonesas. Y los botones, pues, yo soy muy peculiar con los botones. Y los botones que a mí realmente me gustan son de una marca que se llama Hub, son botones americanos, que se llaman americanos, estos que trae el joystick son del estilo japonés. Y el problema que tienen los botones Hub, que son los que a mí me gustan, es que creo que no caben en esta carcasa. Y dentro de los botones japoneses, de acuerdo, que hay dos marcas buenas, que son Samwa y Seimitsu, pues mira, me he pedido uno de cada, de todos los botones posibles. Los voy a probar, a ver cuál es el que me gusta más, y me decantaré, a ver con cuál me quedo. Es posible que me quede con los botones de este estilo, los botones orientales, por llamarlos de una forma. Los europeos y americanos son... hacen click, no tienen este movimiento en... a mí no me gusta, pero bueno, probaremos, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar la colección de botones que he comprado. Un segundo... a ver... os comento, he comprado varios tipos de botones. Este botón... vamos a quitar el joystick, que ahora no lo necesitamos. Este es un botón Samwa... oye, Samwa Hub, perdón, o también llamado americano. Bueno, el problema que tiene... este es el tipo de botón que me gusta a mí, que hace click, el que hemos tenido en las recreativas de toda la vida aquí en España. Estos botones se componen de un microswitch, ¿de acuerdo? Que está aquí, que es el que hace los contactos. Podéis ver aquí perfectamente. ¿De acuerdo? Aquí estaría el contacto. Y el botón en sí no es más que una pieza de plástico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de este... de este botón? El problema que tengo yo con este botón... es que... es demasiado largo. El tamaño que tiene aquí... creo que no me va a entrar en la red... en el joystick que yo tengo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro botón. Este es un botón Samwa. Este es el botón que se utiliza normalmente en los joysticks Arcade de competición, el que... Bueno, el que se utiliza en las máquinas recreativas de Japón. Como veis, no hace click. Tiene un microswitch, el microswitch viene incorporado con el botón, ¿de acuerdo? Este es el Samwa, ¿de acuerdo? Aquí tengo otro de... esto es uno nuevo. De hub. Que es muy parecido, ¿de acuerdo? Bueno, son iguales prácticamente. Pero la forma de encajar el... el microswitch es totalmente distinta. Uno va en vertical y otro va en horizontal, lo podéis ver aquí. Este de aquí... va en vertical y este es en horizontal. Cualquiera de los dos me serviría, me gusta el tacto que tienen, pero... veremos si me cabe, ¿de acuerdo? Aquí tengo otro botón. Es un botón Seimitsu. Muy similar al... Samwa. Viene con el switch incorporado, o el microswitch. Me gusta más el tacto, yo creo. Seimitsu tiene fama de tener los... los botones, tanto los botones como los joysticks, un poquito más duros... que Samwa. Y yo creo que... eso es lo que me gusta a mí. ¿De acuerdo? Y luego también he comprado... os dejo aquí para que los veáis. He comprado otro botón de una marca... bueno, más bien, sin marca. Que me gusta el tacto. Es este. Que viene el microswitch incorporado. Y... me gusta el tacto. Pero no me fío mucho de estas marcas desconocidas. Lo he comprado por... por probar. ¿De acuerdo? El joystick en principio le voy a poner al mando. Es este joystick. ¿De acuerdo? Es un Samwa. Uy, perdón. Se ha caído aquí esto. Esto no es un más que... no tiene nada. Esto es... son unos tratadores para bien. Como veis... este Samwa... tiene un movimiento muy bueno. Es muy suave de movimiento. Me acabo de pedir otro... otro muelle nuevo para darle un poquito de dureza. Una cosa que tiene los... estos joystick sangwa... por un lado... tiene aquí un corrector de 5 contactos. Y me he comprado también un cableado... para que me sea más fácil... cablearlo. ¿De acuerdo? Y luego tienen aquí estas placas... estas plaquitas que hay aquí... que a ver si consigo quitarlo. ¿Lo veis? Que se llaman restrictores. ¿De acuerdo? Y esto es ya a gusto de cada uno. El joystick originalmente viene con... un restrictor... cuadrado... que es este. Fijaos la forma que tienen. Es cuadrado un poquito... aquí dentro hay un cuadrado... y luego tienes redondeadas un poquito las esquinas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hacen estos restrictores? Estos restrictores nos restringen el movimiento. Este es el restrictor que posiblemente yo use. Es un restrictor octogonal... con el que es más fácil hacer las esquinas. Yo no soy un... un aficionado de juegos de lucha. Estos joystick están muy indicados para los juegos de lucha. Yo no me interesa en realidad. Posiblemente ponga este restrictor. Probaré. Tengo aquí otro restrictor circular... que hace que el joystick gire libremente. Esto se pone aquí. Si lo consigo poner aquí. ¿De acuerdo? Este sería el restrictor circular. Se pone aquí. Y esto lo que nos hace es permitir... que el joystick gire haciendo un círculo. ¿Cuál es el problema del círculo, por ejemplo? Que coger las diagonales... igual es un poco más complicado. Poniendo el restrictor octogonal... las diagonales se hacen mucho, mucho más fáciles. ¿De acuerdo? Pues nada. Esto es... el joystick en sí. Ahora veremos cómo lo pongo. Luego trae la típica bola... que yo tal vez en un futuro cambio por... un stick... para ajustarlo más... al estilo europeo. europeo. ¿De acuerdo? Este es el joystick en sí. Y ya de primera ya estoy viendo que hay una cosa que no me gusta... y es la longitud del joystick. que con el tiempo veré si me quedo con él o no. ¿De acuerdo? Pues estos son los componentes que utilizaré. Aparte de cableado, un soldador, destornilladores... y... y poco más. ¿De acuerdo? Voy a hacer una parada... retiro todo esto... y empezamos a abrir el joystick... por lo menos... para ver... cómo vamos a ir colocando todo dentro. ¿De acuerdo? Bueno, antes de continuar... deciros... que... los botones... tanto Seimitsu como... como Sangua... son de 30 milímetros... y los Hub... son de 28 milímetros de ancho. Creo que el joystick que he comprado... y que voy a convertir... tiene los agujeros de 28 milímetros... con lo que posiblemente... si quiero ponerle... joysticks... perdón... botones... Sangua o Seimitsu... tendré que... pues con una lija... con un ladremel o con algo... tendré que... lijar un poquito. No es mayor problema, pero... es un problema. ¿De acuerdo? Venga, voy a cortar... y ahora seguimos.